Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal DC Sport, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo, antes de comenzar pues me gustaría que te suscribas al canal, además de que actives la campanita ya que así youtube te avisará cuando subimos un nuevo vídeo, también no te olvides de compartir y darle like al vídeo, ahora si empecemos con la información, arranquemos el vídeo recordando que un día como hoy 9 de mayo pero del año 2009, el delantero Derli Florentin marcó su último gol en su carrera con el cuadro de Barcelona Sporting Club, un gol con sabor especial dedicado al día de las madres, Mientras que la Conmebol analiza opciones para el reinicio de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, uno de los primeros requisitos de la Conmebol es que en todos los países del subcontinente, se debe levantar el cierre de las fronteras para poder garantizar el tránsito aéreo de las delegaciones, por otro lado también se analiza que estos torneos como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, se realicen en un campo neutral como se lo hace en la Copa América y en el Mundial, y la sede que tiene en mente la Conmebol es que se realice en Paraguay. En tanto que el FC Barcelona sigue teniendo interés por el ecuatoriano Pervis Estupiñán, quien pasa por un gran momento en el club Osasuna, el cuadro catalán estaría dispuesto a pagar más de 10 millones por Estupiñán, pero el jugador de ser fichado por el cuadro de Barcelona sería cedido al Valladolid, donde milita el ecuatoriano Steven Plaza. Mientras que el argentino ecuatoriano Matías Oyola en una entrevista para un medio argentino, manifestó su felicidad por todo lo que está viviendo en Barcelona. Ya son 11 años, es mucho tiempo realmente, estoy muy feliz de haber tomado la decisión de venirme para acá, siento que me ha ido bien, más allá de los logros deportivos está el cariño que me demuestra la gente, la estabilidad de mi familia, vivir en una sociedad muy respetuosa, estamos felices en Guayaquil. Entre los logros del Pone Oyola está el campeonato del año 2012, el campeonato del año 2016, la semifinal de la Copa Libertadores en el año 2017, y también formó parte de la selección ecuatoriana en varias convocatorias. Y bien amigos, si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta, y conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos.